Hola bienvenidos a los horóscopos del 28 de septiembre. Si eres nuevo suscríbete al canal. No olvides compartir con algún familiar o amigo. Te recordamos que puedes consultar los horóscopos de la semana en la sección de vídeos. Como también puedes revisar tu horóscopo por día e individual. Comenzamos. Acuario. Hoy es un buen día para mejorar tus relaciones sociales, nativa de Acuario, porque aunque ya son buenas pueden serlo todavía más a diario. Es un excelente momento para empezar a integrar más personas en tu círculo de amistades. Quizá por tu trabajo tienes facilidad para conocer a mucha gente y es probable que hayas hecho buenas migas con alguien en especial. Incorpora a esta persona al grupo de amigos con quienes sueles salir. Propónselo hoy mismo porque en el futuro puede ser algo más que un amigo. Si estás con alguien desde hace tiempo, el amor funciona bien a diario, romántica Acuario, solo tienes que tomarte algo más en serio esta relación. Hoy alguien cercano pasa por un momento complicado. Ayúdale a ver las cosas con más claridad y apóyale en lo que sea necesario. Te recomiendo prender una veladora de color azul para mantener tu buena vibra con las personas que te rodean. Tu número de la suerte es el 26 y 13. Gracias por tu visita. Nos dará mucho gusto recibir un pulgar arriba de tu party. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.